Una dinámica interesante que es una foto, un recuerdo. Y vamos a ver cada foto a donde va llevando en la historia y la vida del maestro Alfredo Gutiérrez. Mira la pantalla y aparece la primera imagen. Vamos a ver de qué. ¡Ay, Dios mío santo! Pero qué bello. Ah, lo decía que siempre la música y el arte ha corrido por tus venas. Y es que papá que tocaba el acordeón, mamá que bailaba cumbia. Era imposible que no siguieras este camino. Y lo extrovertido mío, esa alegría que yo impregno en el escenario, en todas las cosas que hago, la heredó de mi mamá. Mi papá era muy poético, no era bailador, pero componía unas cosas, unas frases. Imagínate que mi papá, recuerdo una frase de él que le dijo, siendo mi mamá una mujer analfabeta, como lo fui yo, hasta ya corriendo mi carrera artística. Les confieso que yo aprendí a leer y a escribir ya cuando era famoso. ¿En la mitad de la carrera? Y entonces mi papá se inventaba una frase, es que la mujer nació con el amor y el hombre lo reclama. El hombre lo reclama. Siempre en todas las fotos que me estamos viendo ahí en este momento, hay un instrumento musical al lado. ¿Cómo arranca uno a estudiar el acordeón? A mí me parece un instrumento lejano, complejo, a dos manos, hay que dividir el cuerpo. Pero espérate, Marce, porque primero entonces aprendiste a tocar el acordeón que a leer y a escribir, porque desde los cuatro años, ¿cómo un niño aprende a tocar ese instrumento? Es que mi papá fue de los primeros juglares de la provincia de Robles, el viejo Magdalena, cuando no era César, en La Paz César. Llegó allá a Sabana del Beltrán con un acordeoncito de dos hileras. Y se conoció con mi mamá y en esa época se utilizaba ya, los habaneros, los campesinos, le ofrecían una manda a San Isidro Labrador o a la Virgen del Carmen, y que velorios cantaos. ¿Velorios cantaos? Es un emprendimiento de Bravo, ¿eh? Se canta en velorios. O sea, es que el muerto lo bailaban nueve noches, y el campesino, según su modo de vivienda y según su situación económica, le ofrecía de una a nueve noches. Mi papá lo contrataron para amenizar un velorio a cantar cinco noches. ¡Uy! Y bailaban cumbia, bailaban porros, conoció a mi mamá, y a los nueve meses nació este pechito. Exactamente, fue uno de esos velorios que nació, que surgió ese amor. Pero mire qué interesante que en esa región de Colombia celebran de alguna manera la muerte con música, ¿no? Con baile, con alegría. No es esa cosa fuerte, triste, sino que... Se despide con gratitud y con alegría. Exacto, con música. Pero fíjate, no, pero es que no se oraba como se ora en los velorios de los muertos, no. Es que la oración era la música. Era la música. Sí. Interesantísimo eso, ¿no? Alfredito, ¿qué conservas todavía de ese niño que estábamos mostrando ahorita? Oh, todavía mamador de gallo, me gusta el fútbol, neciando como un niño todo ahora, no he dejado de ser un niño. Ese corazón de niño, ¿no? Del que habla también la escritura, ¿no? Dejen que los que tengan ese corazón de niño vengan, porque esa pureza, esa inocencia, ese sorprenderse por todo no debe morir. No, 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 no.